¿Queda uno más por fuera de la pared? ¡Víctor! ¡Ah, mis rodillas! ¿Alcance a bajar dos o sí? ¡Pero hay uno pegado a la pared! ¡Hay uno pegado a la pared! ¡Cuidado! Ven aquí. Toma mi posición. Puede aparecer ahí. Está apuntando todo el tiempo, apúntalo. ¿Veis con rollera? Ya. ¿Te paró? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!